Omega X aborda el escándalo de abuso a través de una nueva cuenta de redes sociales. ¿Qué dijeron? En medio del escándalo sobre el abuso al que los miembros están siendo víctimas por parte de la presidenta de su empresa, el grupo finalmente recurrió a las redes sociales para abordar el escándalo. Sigue viendo este video para saber lo que dijeron. El grupo de chicos Omega X se ha convertido en el tema de conversación en Corea en estos días después de que se reveló que la presidenta de su empresa, Kang Spire Entertainment, había estado abusando verbal y físicamente de los miembros. Este problema salió a la luz cuando varios fanáticos de Omega X, llamados 4X, recurrieron a sus redes sociales para compartir que ellos mismos habían presenciado el abuso cuando el grupo estaba en América del Norte y América del Sur para su gira mundial Omega X 2022. Inicialmente Spire Entertainment negó haber perpetrado abusos e incluso los calificó de haber sido expuestos como un acto realizado por un antifan. Más tarde, se publicó en línea un video que mostraba a la presidenta abusando de los miembros. Después de estos eventos, los chicos de Omega X supuestamente quedaron varados en Los Ángeles, Estados Unidos después de que su agencia cancelara los vuelos de regreso a casa, mientras que los miembros del personal que estaba con ellos regresaron a Corea del Sur en el vuelo en el que se suponía que debían estar. Los miembros pudieron regresar a casa luego de gastar su propio dinero en boletos de avión. Si quieres saber los detalles iniciales del escándalo y conocer las pruebas, no olvides ver el video completo que hicimos sobre el tema. Ahora, después de semanas de que los miembros permanecieran en silencio sobre el tema, los miembros de Omega X finalmente hablaron y publicaron una declaración. El 6 de noviembre, Omega X creó una nueva cuenta de Instagram separada de la oficial administrada por su agencia. En la publicación, compartieron una foto de las manos de los miembros juntas, y agregaron una descripción larga en la que se aborda el escándalo de abuso. La publicación dice así, hemos creado este pequeño espacio de comunicación para transmitir nuestra situación actual a través de palabras de agradecimiento a nuestros fans que nos quieren y a los que nos han apoyado, y a través de nuestros propios labios como implicados en el incidente. Bajo la presión de Spire Entertainment, los miembros firmaron un memorando que decía, si subimos contenido a las redes sociales sin consultar a la empresa, asumiremos la responsabilidad civil y que penal. Queríamos reanudar la comunicación con nuestros fans lo antes posible hasta que acordáramos nuestra posición con Spire Entertainment, pero pedimos su comprensión. Desde que comenzamos nuestras actividades grupales, hemos tenido momentos felices, pero también tuvimos que pasar por momentos dolorosos. Y cuando lo que estábamos pasando se dio a conocer al mundo esta vez, nos preocupamos de que lo que hemos logrado hasta ahora se esfume. Pero ahora hemos dejado atrás nuestros miedos, y hemos decidido ser valientes juntos. Nuestro grupo fue la segunda oportunidad para los 11 miembros que se reunieron en un momento de contratiempos para no renunciar a sus sueños. La única fuerza impulsora que nos permitió desafiar nuestros sueños sin rendirnos fueron nuestros fans que nos esperaron, confiaron y nos apoyaron. Gracias a nuestros fans, pudimos durar dos años. Hubo días en que fuimos tratados por la agencia, hasta el punto en que queríamos llorar, pero recordar los aplausos de los fans, mirar los mensajes de ánimo y el orar al dormir fueron las únicas fuerzas que nos mantuvieron en marcha. A partir de ahora, seguiremos corriendo tras nuestros sueños hasta el final como siempre lo hemos hecho. Volveremos a estar frente a nuestros fans con buena música y presentaciones. Los 11 miembros con el mismo objetivo, y los fans con los mismos sueños que los nuestros son las cosas más preciosas de nuestro mundo que no queremos perder de nuevo. Mucha gente ha estado preocupada y esperando, y nos disculpamos por la espera. Gracias por leer hasta el final las sinceras palabras que hemos dicho con valentía. Después de estas palabras, los fans de alrededor del mundo han dejado comentarios expresando su apoyo incondicional a un grupo sin importar qué decisiones tomen. Esperamos que los chicos puedan encontrar una agencia que realmente los apoye, y no vuelvan a recibir este tipo de tratos. ¿Y tú qué opinas? Déjame tus comentarios. No olvides darle me gusta a este video, y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-Pop traídas a ti desde Corea. ¡Gracias!